Amantes del picante, quedaos. Y los que no os guste el picante, quedaos también porque hay para todos los gustos. Vamos con los ingredientes de nuestras guiozas con puré de calabaza al curry o currybaza, le podríamos llamar, por ejemplo. Tenemos por aquí cabezada de cerdo picada. La cabezada de cerdo picada, lo que tenemos que hacer es pedirle al carnicero que nos ponga o lomo de dos colores o cabezada. Y que nos la pique una pasadita, que no esté demasiado picada, que no se convierta en un puré. Además, le vamos a poner por aquí cebollita, diente de ajo y jengibre. O como se dice en inglés, que me gusta mucho, ginger. Ponemos también col, quería decirlo, no he podido aguantarme. Col de hoja, ponemos picadita bien fina. Si tenéis col china en vuestra localidad, pues col china, pero si no, la col de hoja está muy buena. Y luego tres salsas, o tres líquidos, mejor dicho. Salsa de soja, salsa de riracha, que es salsa picante, y aceite de sésamo, que pondremos un toquecito. Y luego, para nuestro puré de calabaza al curry, atención a este puré, que es un auténtico escándalo. Depende de lo líquido que lo hagas, lo puedes usar de puré para comer tal cual o de salsa. Calabaza, jengibre, zumo y ralladura de limón, puerro, caldo de ave, curry en polvo y leche de coco. Sal, pimienta negra, aceite de oliva, chispún. No hace falta más. ¿Qué os parece? Buena pinta todo, ¿no? Pues venga, manos a la obra. Lo primero, vamos a coger nuestra olla express, aunque sea para un puré la olla express, nos va a ahorrar tiempo, dinero, y encima el resultado va a ser mejor imposible, con lo cual vamos al lío. Y vamos a hacer un puré, una sopa de calabaza. A ver, si miras la definición entre puré, sopa, crema, es un poco confuso en los libros de cocina. Y al final, más o menos, ha derivado en lo siguiente. Un puré sería algo bastante más espeso, una sopa sería algo más líquido, y una crema sería un puré que lleva alguna sustancia láctea. Una nata, una crema, que es como se le llama en Francia las natas, o algo de queso, algún lácteo. Pero al final, cuando un puré lo trituras mucho, pues también le dejas una textura como muy cremosa y le acabas llamando crema. En fin, que es un poco incierto, pero al final creo que todos hablamos el mismo lenguaje y más o menos nos entendemos. Lo que sí que tenemos claro es que una sopa sería algo más liquidillo, ¿no? Vamos a intentar llegar a eso, a una sopa, a dejar algo más líquido este puré, porque queremos que sea una especie de salsa que acompaña a las guiozas y guiozar todos juntos. Perdón, si no ha hecho gracia, no lo vuelvo a decir y ya está. Me callo. Y sigo cocinando, que eso sí. Cogemos las pieles, no las aprovechamos para nada, pero tenemos por aquí la calabaza. No soy tontico, he cogido la parte noble y así no tengo que perder el tiempo en quitarle las pipas, que por otra parte ya he dicho alguna vez que, tonto no soy, pero zoquete sí un rato, bastante bruto, y lo que suelo hacer cuando las limpio es irmelas comiendo, así en grúdico. Están muy buenas. Y eso sí que tiene muchas propiedades, ¿eh? No contiene ni cianuro ni nada, como me dijeron hace poco, lo recuerdo, de las semillas de la manzana, que me dijeron, Iranzo, que dices que te comes las semillas de la manzana, que sepas que contienen una pequeñísima parte ridícula de cianuro, que te tienes que comer 100 para envenenarte. Yo creo que si te comes 100 manzanas, lo que te mata es la manzana en sí, que te deshaces en el váter ya directamente. Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que no es recomendable comer las semillas de manzana. Por otra parte, lo que vamos a hacer es, mira, voy poniendo por aquí aceite de oliva virgen extra. Muy bien, no le voy a poner mantequilla, que estos purés ya sabéis que me gusta hacerlos con mantequilla, pero como tenemos ahí la leche de coco, que es bastante potente, nada, no le pongo mantequilla. Cortamos, sendaí con la calabaza, que cuando está buena huele y sabe, incluso cuando la comes así en crudo a melón, os lo prometo, es de la misma familia, de las cucurbitáceas, un hombre molón, ¿no? Vamos a tirar un poco el pisto, que se note que he estudiado en escuela de hostelería y que se palabricas también. Esto antes era un hándicap, lo de haber estudiado en escuela de hostelería, fíjate cómo cambian los tiempos. Ya sabéis que el oficio de cocinero ha ido evolucionando y cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Pero antes, parecido Juego de Tronos esto, bueno, pero antes, cuando ibas a una cocina, o sea, que siguen siendo lugares de trabajo intenso, etcétera, etcétera, pero ahora yo creo que también de, no sé, de cultura y de conocimiento, en cierta manera, que siempre lo han sido, pero ahora más. Bueno, pues el caso es que en la época en que yo empecé a estudiar cocina, os aseguro que decir que venías de la escuela de hostelería no era para nada un apoyo, ni siquiera era una ventaja, era todo lo contrario, te ponía como más a prueba y eras visto como el señorito que venía de estudiar, que aquí se viene a currar. Claro, es que el saber no ocupa lugar y si vas con la teoría, te falta la práctica. Eso es cierto, hay que reconocerlo. Pero oye, que es que saber de por qué ocurren las cosas, saber los nombres de las cosas, saber las familias, eso no hace mal a nada. Es más, te ayuda bastante a relacionar y a comprender conceptos. Hoy en día todo eso que nos parece rarísimo, hombre, ¿cómo te va a venir mal haber estudiado en la escuela de hostelería? Al revés, mejor, ¿no? Pues hace tiempo que sepáis que por lo menos cuando yo empecé a estudiar cocina, decías que habías estudiado en la escuela y te miraban con carica rara. Ya decían, pues a ver si sabes sudar, aparte de estudiar, hijo mío. Eso era lo primero que te lo decían, pero con la mirada ya se intuía. Y efectivamente tenías que dar un poco el do de pecho. También os digo una cosa, la cocina es un sitio que no admite engaño. Quiero decir con esto, que en una cocina, en otros oficios igual pasas un poquito desapercibido y hasta el que no da el callo, pues mira, si es un trepa sabe hacer como que trabaja, tal, no sé qué. Pero en una cocina, ahí en una cocínica, ahí sí que no hay escapatoria. Ya puedes ir con todos los títulos de Harper, de Cambryles y de Oxford y de donde sea. O sea, que como no des el do de pecho, pero ya al primer servicio y en el primer momento y como te vean pelando una patática así, y te quedas mirando y tal, te dicen, vale, tú ya sabemos que por mucho titulico que tengas, no vales para nada. Ahora sí llega alguien sin título y le ven que coge el jengibre y empieza raca, raca, raca. Y que mientras lo está cortando, está viendo a ver qué pasa en toda la cocina. Para quedarse con la copla, pues ese vale sin títulos, no pasa nada. Por eso os digo que la cocina para eso es bastante agradecida. Y menos mal, porque yo de títulos no voy sobrado. Bueno, jengibre, lo ponemos por aquí. Vamos a poner también el curry para que se vaya cocinando. Ahí está, ponemos toquecito de curry. Muy bien, ya le había puesto un golpecito de sal. Cogemos la lengua pastelera y la misma filosofía de siempre. Subimos el fuego. Cuando oigamos un ruidico, bajaremos, pondremos el caldo de ave. Y ralladura de limón. Mira, la ralladura se la voy a poner ya. Qué saborcito le va a dejar, ¿eh? Ojo a este puré de calabaza, sopa de calabaza marciano, que va a estar tremenda. Tremenda para acompañar a las ayazas. Ralladura de limón. Cocinamos. Vertemos el caldico de ave. Y la leche de coco se la pongo después, cuando destapemos, ¿vale? No hace falta cocinarla ahora, así que simplemente con esto. Monta. Y cabe. Esto lo dejamos con un fuego medio-alto durante unos 15 minuticos. Y al salir trituraremos con un poco de la leche de coco para que se quede eso más fino que el coral. Mientras tanto, pues mira, una cosa que me hubiese valido y que sigo haciendo, es decir, en vez de quedarme mirando a la olla exprés o a las abutardas, expresión de mi madre que sigo empleando a menudo, lo que voy a hacer es empezar con el cuchillico. Bueno, jengibre y ajo van a ir rallados. Lo que puedo hacer es con el cuchillo empezar a picar. Col que tenemos por aquí, con esta para esa carne, es suficiente. Y cebolleta. Vamos a quedarnos solo con el tallo de la cebolleta. Esto lo cortamos en anillas y la col cortada bien finca. Venga, así, con rasmia. Cuando destapamos la olla, pues mirad que parece que haya más líquido del que hemos puesto, pero eso es porque el puerro y la calabaza son todo agua. Ponemos ahora sí la leche de coco. ¿Que por qué la ponemos ahora? Pues porque tampoco quiero que se cocine demasiado. La leche de coco conserva bastante más el saborcito si la ponemos al final del todo. Como si pusiésemos el hilo de nata o de aceite de oliva cuando triturásemos, pues exactamente igual. Madre mía, qué perfume que sale. Lo tenemos listo. Muy bien, esto lo trituraremos bien fino y haremos una sopica. Y si queda muy espesa, que yo creo que no va a quedar muy espesa, le ponemos un poco más de caldo, ¿vale? Para que quede ligerito. Lo que no quiero es que quede una crema de estas espesotas y deliciosas, por otra parte, para otro plato. Muy bien, esto por aquí. Ay, toquecito. Mira, así ya no se me olvida. Vamos a poner pimienta negra como si no hubiese un mañana para nuestra sopa de calabaza. Sopa de calabaza al curry. Curry baza, habíamos dicho. Como nombre, ¿qué tal os parece? Pasa el test. Ya sabéis que aquí pasa fácilmente. Esto por acá. Y luego trituramos. Pero como vamos a hacer bastante ruido, lo dejamos para el final. Y vamos a atacar con el tema guiozas. Mirad, aquí tenemos la picada. Vamos a poner col. Que lo que va a hacer es dejar un saborcito. Y la cebolleta, que está cortada. Dejar un saborcito muy agradable y una textura también muy crujiente. Ajo. Como va rallado, con medio dientecico es suficiente para que no sepa solo ajo. Ponemos también jengibre. Jengibre. Aquí sí que vamos a ser más generosos. Vamos a poner una cantidad bastante maja de jengibre. Está lavadito y con piel, como siempre. Vamos rallando y cuidadín con las yemas. Cuidadín con las yemas que ya lleva suficiente chicha esta receta. Venga, ponemos por aquí. Qué perfume que nos saca más maravilloso. Y lo tenemos. El relleno, oye, por si hay algún vegetariano que nos esté viendo, en el caso de que pongáis vegetales, yo sí que recomiendo, como sueltan tantísima agua, cocinarlos. Si vais a hacer un relleno, por ejemplo, de setas, col, calabaza, mismamente que podría pegar, pimientos, cebolla, lo que sea, ahí sí que recomiendo ponerlo a cocinar e introducir en las gyozas, cocinado ya. Porque si no suelta tanta agua que vas a romper la empanada, la gyoza, que en realidad es eso, una gyoza. Es una empanadilla japonesa. Pero la carne, pues se puede cocinar dentro. Y de hecho es una auténtica maravilla. Venga, ponemos por aquí. Mira lo que me ha pasado. Me han dejado aquí una trampita. No pasa nada. Siempre es una alegría estrenar el riracha. Así que le quitamos. Aquí en la pera no nos andamos con chiquitas. Si hay que estrenar el bote, se estrena. Eso sí, lo de los abrefáciles ya es otro cantar. Esto a reciclar. Y esto por acá. Nuestro picante de cabecera. El riracha, ya lo sabéis. Ponemos por acá un toquecito moderado. Moderado. Que aquí tiene que comer mucha gente todavía. Y aceite de sésamo, que ya sabéis que es potente como el solo. Unos hilillos. Tal que así. Yo creo que no he puesto ni una cucharada sopera. Os garantizo que es suficiente para dejar sabor. Ponemos también, a pesar de que hemos puesto salsa de soja, un pellizquito de sal. Y aquí también, pimienta negra como si no hubiese un mañana. Aprovecho para... Las manos las llevo bien limpias. Voy a masajear esto. Le meto caña aquí en el circo Ringling. Pista 1. Sopa de caba curry. O curry baza. No sé, ya. Y en la pista número 2, masajito. Ay, qué descanso, hijo mío. Bien triturada y ha quedado con una textura bastante ligera, con lo cual sopa tenemos. Y luego por aquí tenemos nuestra carne picada, que ya además un reposico de 10 minutos no le viene nada mal para que se asienten los sabores. Por aquí tenemos masa de guioza. Es una masa que vais a encontrar en los congelados de establecimientos de comida asiática, pero si no, podéis coger, no sé, masa de pizza, masa de pan, masa de empanadillas. Esa es la mejor, la de toda la vida. Y también sale, os lo garantizo, aunque la textura no es exactamente igual. Gontón, que también lo hemos sacado aquí, nos ha valido para hacer guiozas durante mucho tiempo. Pero bueno, esto que ya está de verdad en muchos comercios, viene muy bien. La historia es que cogemos, parecen muy pequeñitas, pero es que claro, está mucho más rico comerse 6 raviolis de estos que comerse 3 empanadas gigantes. Os lo garantizo, 3 empanadillas grandes. Entonces la gracia precisamente es esa. Lo que vamos a hacer es coger, de momento, 3. Vamos a hacerlas de 3 en 3 porque la masa se seca, ¿vale? Y la protegemos además. Cogemos un poquito de agua. Muy bien. Ahí está. Cogemos un poquito de agua y humedecemos con el dedo o con un pincel. Pero mira, vamos a hacerlo así, campechano, como nosotros. Humedecemos el contorno de nuestras guiozas. Además, esto para hacer con peques es bastante, bastante divertido. Son fáciles de hacer, muy agradecidicas, no hacen falta pliegues perfectos para que te salgan bien. Si se abren, no son como las croquetas, no es una fritura, no pasa nada. Con lo cual, por lo dicho, son todo ventajas. Entonces, cogemos una cantidad de masa suficiente para quedarnos anchos, pero para poder cerrarla. Una. La primera, si queréis, hacedla de prueba porque la primera siempre nos pasamos de cantidad. Es inevitable. Ya cuando has hecho muchas, le pillas la medida. Pero la primera vez que haces, dices, hombre, tan poquito. Ten en cuenta que te vas a comer como poco 3 en el plato de hoy porque va con una sopa. Pero si no te vas a comer media docena de esto, tranquilamente. Con lo cual, que no te entre el ansia, que te conozco, que eres igual que yo, y le pongas más relleno del que puedes para cerrarla. Y una vez que tenemos esto, fijaos, vamos a hacer un pliegue diferente hoy. Formamos aquí una especie de piquito y le damos la vuelta. Tenemos como un cucurucho, ¿veis? Pues ahora cogemos por aquí, formamos una crucecita y otro por aquí. Y prensamos hasta dar con la carne para que no quede nada de aire dentro, respetando la forma redondica. Y mira, qué cosa más cuqui, muy gradíosica. Repetimos la jugada. Esto es todo práctica, ¿eh? Mirad, doblamos por aquí y este pliegue es el primero que te marca el camino. Y cuando tienes esta especie de cucurucho, de peineta o lo que sea, coges por aquí con los dos deditos índices, te ayudas de los dos dedos anulares. Madre mía, no me acordaba ni los nombres de los dedos. Y los estoy recordando gracias a las guías. Prensamos y ya está. Hacemos otra ahora que estáis bien cerca y lo veis. Venga, otra por aquí. Mirad, tenemos esto por aquí. Formamos lo primero un pico por aquí, cucurucho que tenemos por aquí. Ese cucurucho cogemos, doblamos y prensamos. Y además apretamos bien los contornos que al estar mojaditos con agua se pegan muy fácil. Y así como quien no quiere la cosa, tienes tres. Estas para mí son unos pies, para empezar, bonitos, sencillos de hacer y encima están muy ricos. Porque hay veces que si no tienes mucha práctica y aturullas mucha cantidad de masa en un solo sitio, luego en la boca queda mazacote. En cambio esto, un pliegue y otro. Queda fetén. Vamos a hacer por lo menos, por lo menos seis más. Porque si no, nos va a dar un poco de ansiedad. Y volvemos enseñándoos cómo se cocinan, que también mola mucho. Pues mira, he tenido un origami ahí y hemos hecho unas guiozas más majas que para qué. Así que lo que vamos a hacer ahora para cocinarlas es ponerse en una sartén preferentemente antiadherente, mucho mejor, un poco de aceite de oliva virgen extra y hacemos la técnica de la guioza que no por mucho repetirla me canso menos de explicarla y de hacerla y de darla a conocer por si hay alguien que no se haya enterado. Consiste en cocinar a la plancha y al vapor en el mismo recipiente de tal manera que primero ponemos con aceite de oliva la masa a un fuego primero lo tenía bajito pero ahora ya subo para que se ponga sandunguero y se tueste por la parte de abajo y en esta jarrita tengo agua muy caliente. Ah, que me quemo. Muy caliente, de hecho. Tenemos agua muy caliente porque es importante que esté muy caliente. Lo primero, por el bienestar de la cazuela que eso es fundamental en la cocina de la pera y en todos los hogares. O sea, gastarte un dinero en un buen homenaje y que luego te lo cargues por cosas como esta no tiene perdón. Con lo cual, si echamos agua fría y esto está muy caliente se destempla y se comba y te la cargas. Mirad, a medida que se va dorando se va quedando tostadita. ¿Veis? Esto es a lo que queremos llegar. Tenemos la base crujiente pero obviamente lo de dentro y la masa de arriba que no toca la sartén ¿cómo está? Completamente cruda. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Pues con vapor. ¿Y ese vapor cómo lo vamos a fabricar? Mirad, esto ya está tostadito y crujiente. Bueno, pues ese vapor lo fabricamos con agua muy caliente. Ponemos agüita, rápidamente tapamos, fundamental que haya tapadera para la cazuela y ese vapor que se está generando cocina la carne de dentro que es muy chiquitita, cocina la pasta y nos permite servirla con nuestra sopa de curribaza. Está todo pensado, si es que estos japoneses... ¡Ay! Se abre el telón y aparecen unas guiozas cuando se evapora otra vez toda el agua pues lo que tenemos es lo mismo pero cocinado y con la base de nuevo crujientita y esta es la magia de las guiozas. Y hasta aquí otra vez el capítulo a las guiozas. ¿Cuántas nos quedarán por hacer? Pues no lo sé porque los rellenos son infinitos y a mí me encantan con lo cual los pliegues también además que dan mucho juego. Venga, vamos al lío. No te enrolles, irán. Cogemos nuestra sopica o nuestro puré ligero como lo queráis llamar yo ya no me lío más y ponemos por aquí mirad qué colorazo tiene. Se une el hambre con las ganas de comer el color de la calabaza con el del curry y ponemos una dos y tres guiozas y ahora veis que ojito con este plato que decíais tres con eso no tengo yo ni pa' un diente ahora ya va cogiendo la cosa enjundía ¿verdad? Seguimos adelante no nos vamos a parar ahí porque vamos a poner un hilito de nuestro picante maravilloso la riracha así si no os gusta el picante pues solo tenéis que absteneros de este paso y lo tenemos listo un poquito de sésamo y esto está pidiendo verdecitos pero vamos a gritos yo no sé si lo oís pero yo lo estoy oyendo la comida me habla que flipado que soy no, la comida no me habla pero sí que en los colorcicos así que ponemos mira, en vez de ponerle por no sé hierbas así más exóticas perejil vamos a hacer ahí contraste crisol de culturas y de razas un perejilito por aquí y otro por allá qué cosa más cookie preparad la cuchara y la servilleta porque entre que vais a bebear y os vais a poner como el Kiko van a hacer falta guiozas rellenas de carne con puré de curribaza así se queda el nombre ¡Gracias por ver el video!